Esta es la historia de Agar. ¿Sabías que Agar es la única mujer en el Antiguo Testamento a la que se le aparece el ángel de Dios? El nombre Agar es de origen semítico y puede tener un significado similar a algo así como huida. Es muy probable que Agar fuera adquirida por Abraham durante el periodo en que permaneció en Egipto. La historia de Agar cobra protagonismo bíblico por el plan humano de Sara. Génesis capítulo 16 y 21 nos relata la historia de Agar. Cuenta la vida de una esclava egipcia a la que su patrona entrega para que conciba un hijo con su esposo Abraham, el cual tiene 85 años. Ya que Sara no podía quedar embarazada. Dios le había prometido descendencia a Abraham, pero esto no se cumplía. Durante el embarazo de Agar, Sara dice queja de ella y empieza a maltratarla. Se puede observar al leer la palabra de Dios que esta idea de Sara era común en aquella época. En algunos contratos matrimoniales ya se había especificado que una esposa estéril debía proporcionar otra esposa a su marido con fines de procreación. Las tablillas Ur y Nuzi demuestran esta costumbre. Entonces Agar concibió por Abraham y después de quedar embarazada, Agar comenzó a despreciar a Sara. Como consecuencia de la aptitud de la concubina, Sara, con el permiso de Abraham, la trató bruscamente. Entonces Agar, por temor de la ira de su señora, huyó al desierto. Allí se le aparece el ángel de Dios y le pregunta, ¿De dónde vienes y a dónde vas? La única respuesta fue, vengo escapando de mi señora Sarai. El ángel le dijo que volviera a la protección de la casa de Abraham, lo que es lógico en su estado ya que en el desierto no iba a sobrevivir. Y además le prometió darle descendencia al hijo que iba a parir, el que se llamaría Ismael. ¿Qué significa Dios oye? Aproximadamente 16 años más tarde, nació el hijo prometido del señor Abraham. Cuando Isaac fue destetado, Ismael se burló de él y Sara exigió a Abraham que tomara la decisión de despedir a Agar y a su hijo. La actitud de Abraham respecto a lo que estaba aconteciendo inicialmente fue la de esperar en la voluntad de Dios, posiblemente porque la costumbre prohibía expresamente este tipo de acciones. Es decir, si la verdadera esposa concebía un hijo después del nacimiento del hijo de la criada, la cabeza del hogar debía cuidar de ambos niños. Sin embargo, Dios mismo ordenó a Abraham que actuara en contra de la costumbre de la época y le aseguró el destino de Ismael. Esto lo podemos ver en Génesis 21, 12, 13. Así que Agar e Ismael fueron expulsados de la casa de Abraham con un poco de pan y un odre de agua. Pero Dios nunca abandona. En el desierto, Agar e Ismael se encontraron en una situación muy difícil cuando se quedaron sin agua. De hecho, la Biblia detalla cómo Agar llegó a poner a Ismael bajo un árbol y se apartó para no verlo morir. Sin embargo, Dios proporcionó una salida a la situación y una vez más la esclava de Sara escuchó las promesas sobre el futuro de su hijo. Así, Ismael creció en Parán, al noreste de la península del Sinaí, y se convirtió en un hábil cazador con arco y flecha. Y Agar le buscó una esposa egipcia. De esta forma podemos ver cómo el Señor nunca abandona a los pobres e indefensos. La palabra del Señor dice, Dios oye a quienes clavan en su angustia y desesperación. Él opta por la vida buena de aquellos que han tenido que sufrir la violencia, la opresión, y les da libertad. Al igual que como hizo con el clamor del pueblo de Israel en Egipto, así hizo también con Agar e Ismael. Les escuchó, les condujo por el camino de la libertad, y les protegió para que todos fueran testigos de la injusticia que se había cometido con ellos. Pero el amor del Señor es eterno, y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Esta fue la historia de Agar.